Puso el corazón entre tus manos Tu amante fiel, tu prisionera Escondida de la gente tantos años Luché sola por los dos y te di todo mi amor Tú me hiciste tanto daño Pero todo, todo cambia en esta vida Y hoy que estoy lejos de ti Otra lección aprendí El amor también se olvida Otra vez estoy de pie Y libre de las cadenas De traiciones y de penas Que por tu culpa sufrí Otra vez estoy de pie Para seguir mi camino Ya sanaron mis heridas Por fin soy libre de ti Pero todo, todo cambia en esta vida Y hoy que estoy lejos de ti Otra lección aprendí Que el amor también se olvida Otra vez estoy de pie Y libre de las cadenas De traiciones y de penas Que por tu culpa sufrí Que por tu culpa sufrí Otra vez estoy de pie Para seguir mi camino Ya sanaron mis heridas Por fin soy libre de ti Por fin soy libre de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!